Hoy es el Día de la Paz, por si no lo sabías cada 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz. El Día de la Paz fue un invento de la ONU para analizar los conflictos bélicos y velar por los derechos de la humanidad. Así que este es un día muy importante, es un día para reflexionar, agradecer y pedir por otros, para pedir por los países que están en la oscuridad de una guerra y pedir que esta pronto termine. Y por supuesto para agradecerle a la vida a los países que están libres de estas desgracias. Ya que piénsalo, cuántas pobres personas que viven en países con guerra están sufriendo en estos momentos. Pero el Día de la Paz puede tener otros significados incluso más profundos, como estar en paz con todas las personas, es decir, intentar no discutir ni tener problemas verbales ni mucho menos físicos con otras personas. Es un día para amar al prójimo, intentar llevar a cabo este día todos los demás días y hacerlo cotidiano. Es también un día para perdonar los pecados y ofensas de otras personas. Así que por eso desde aquí les deseamos a todos los países que están en extrema violencia, que logren algún día alcanzar la paz, feliz Día de la Paz, no a la violencia, no a la guerra.